La pandemia llegó a afectar nuestras vidas de una manera u otra. Nadie quedó indiferente ante la llegada de un virus que logró esparcirse alrededor del mundo en cuestión de semanas. Hemos aprendido a vivir de otro modo. Adaptamos nuestras necesidades a las restricciones y múltiples recomendaciones. Aprendimos que lo digital, que anteriormente parecía aislar a las personas, nos permite estar unidos. La crisis sanitaria nos enseñó cosas tan básicas como que abrir las ventanas de la casa para ventilar todas las habitaciones puede llegar a salvar vidas. Isabel Pereña Pinedo, más conocida por su nombre de casada, Isabel Oliver, es la directora de Enfermedades Infecciosas de la Agencia de Salud Pública de Inglaterra. Esta doctora madrileña es responsable de buena parte de la respuesta sanitaria a la COVID en el Reino Unido. Una pandemia que está obligando a replantear hechos tan cotidianos como abrir las ventanas para mantener la ventilación o la importancia de lavarse las manos. Elementos que deberían permanecer anclados en nuestros hábitos en una revisión de las costumbres en la que también entra el presentismo laboral. A veces estamos acostumbrados que cuando no nos encontramos bien, tenemos una infección, vamos a trabajar de todas maneras. Porque se espera, porque estamos acostumbrados, porque es la cultura que tenemos. Y creo que una de las cosas que deberíamos aprender después de esto es que si tienes una infección deberías quedarte en casa. Oliver cree que lo peor de la pandemia ya está atrás y que ya se conoce lo esencial, que las vacunas funcionan y son las herramientas más importantes que tenemos ahora mismo para combatir el virus. En un momento de inquietud global por las mutaciones aparecidas en la India, la doctora considera que la única opción de no volver a los confinamientos es controlar rápidamente la aparición de nuevas variantes antes de que se generalicen entre la población.